Nuestro querido amigo Fabricio Gómez Mazara nos visita, economista, muy apropiado para este tema, y director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa Promipime. Bienvenido. Gracias por la invitación. Yo decía, unas de cal, unas de arena, el tiempo en televisión es limitado, son las y 32, pero lo vamos a lograr. Claro que sí. Porque tenemos un invitado que no queremos que la gente se pierda al final. Ahora, a ti te ha tocado la parte más fácil. Sí. Porque las pequeñas, medianas y las micro tienen cosas a favor. ¿Cuáles son esas cosas a favor dentro de la reforma fiscal que deben mantenerse? Y enuméralas rápidamente aquí. ¿Y qué tú crees que la gente no está aceptando? O la gente no los ha protestado, pero yo tengo algunas. Sí, lo que pasa es que al presidente Abinader esta administración es como el que llega de último a la fiesta y le toca pagar la cuenta. Es decir, la construcción del sistema tributario dominicano se debe fundamentalmente a la pérdida de eficiencia de las principales figuras impositivas, Leva Sely Tevis, y el impuesto sobre la renta. Entonces, es como cuando tú llegas a un lugar y tú tienes que arreglar todo lo que hicieron, lo que estuvieron viviendo previamente en la casa, pero el dueño del hogar, como si tú estuvieras alquilando una casa, te dice, sí, pero usted tiene que hacerlo rápido, tiene que hacerlo bien y tiene que pagarme más. Entonces, yo quisiera un poco poner en tiempo y espacio eso en el sentido de que, bueno, el presidente tiene la responsabilidad de arreglar la casa, independientemente de que haya hecho daño o no durante su gestión, porque la continuidad del Estado así lo obliga. Por primera vez tenemos un presidente que tiene la responsabilidad de decir, mira, yo voy a enfrentar, voy a hacer una reforma fiscal que otros presidentes tenían que haber hecho y no hicieron. Y no lo hicieron. Entonces, yo creo que eso es importante. Segundo, los estilos. Qué bueno que la oposición tiene su espacio, que se hacen vistas públicas, pero yo quisiera que hiciéramos memoria. ¿Cuáles partidos de gobierno que tienen mayoría congresional abren debates y vistas públicas con reformas fiscales? No me acuerdo. Incluso hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo algo para la memoria. En el año 2004, cuando volvió al poder el expresidente Leónel Fernández, se le aprobó una reforma teniendo minoría en el Congreso. Porque se entendió que luego de una crisis como la que ocurrió, macrofinanciera, era obvio que había que hacer un ajuste fiscal para mejorar las finanzas públicas. Entonces, ahora, todos estamos de acuerdo en el fondo, lo que no estamos de acuerdo es la forma, a quién, digamos, le imputamos más impuestos que lo que pagan. En el caso de las MIPIMES, quiero decir que por primera vez se visibilizan a las MIPIMES y se reconocen las diferencias que tiene respecto de las empresas grandes por el hecho de que se elimina el pago del anticipo a las micro. Y se le ponen a declarar durante tres meses, es decir, durante 90 días. ¿Eso le va a permitir? Perdón, a las micro sí, pero a las medianas y a las pequeñas, es el 40 a las pequeñas y el 60%, dividido en 5% en el primer trimestre, 10%. Pero aquí lo importante, que a las MIPIMES, como sentido amplio, en vez de hacer los anticipos mensuales, que actualmente muchas empresas van a buscar dinero prestado para pagar los anticipos, trimestral. El hecho de ponerlo trimestral le va a permitir que sus cuentas por cobrar estén en un menor tiempo, que sus cuentas por pagar van a tener liquidez, porque una empresa puede tener mucha solvencia, pero si no tiene liquidez, quiebra. Entonces, cuando uno mira lo que ha pasado en la historia de las MIPIMES en nuestro país, es lo siguiente. A pesar de que la ley 340 de compra y contratación le da un trato preferencial a las MIPIMES que les permite que le paguen anticipadamente el 20% del valor de la licitación, uno cuando mira la encuesta del Banco Central de MIPIMES se da cuenta de que solo el 15% de las empresas tienen registro nacional de contribuyentes de las MIPIMES. Es decir, a pesar de que tenía toda esa favorabilidad, no se formalizaban. Y lo que había detrás de la no formalización o la barrera a la formalización era precisamente ese pago de anticipo que afectaba a la liquidez de las MIPIMES. No solamente el pago de anticipo, lo complejo que es nuestro sistema tributario que obliga a las pequeñas y medianas empresas a buscar un gestor, a buscar una persona fuera de la empresa que te maneje todo el tema de los impuestos. Porque, ¿cómo vamos nosotros a estar... Que si cada tres, por ejemplo, en el caso del anticipo es uno de ellos, pero está el IR3, el IR17, el ATCS, el Infotep... Y no se simplifica con esta propuesta. No se simplifica. Una de las cosas que esperábamos en esta reforma era una simplificación para hacer un llamado a las personas que ya tenían empresas pequeñas o medianas o micro para que empezaran a formalizarse. Sí, pero de alguna manera se mejora la liquidez de las MIPIMES, que al final es lo que garantiza el oxígeno económico para que las empresas sigan funcionando. El hecho de diferenciarla respecto de las demás empresas de alguna manera ordena el sistema tributario. ¿En qué sentido? En que las MIPIMES representan más del 96% del tejido productivo y representan el 33% del PIB. La mayoría. Entonces, lógicamente, pero para el sistema tributario actualmente eso no se reconocía. No se hacía esa diferenciación. Y yo creo que con eso lo que se está buscando, y esto es importante, no se está buscando un tema fiscalista de corto plazo. Se está mirando, es una mirada de futuro, se está apostando hacia el futuro con este cambio. Porque cuando uno lo mira de forma fiscalista o de manera únicamente recaudatoria, a lo mejor esto ni siquiera beneficia en el corto plazo a la autoridad tributaria. Entonces, se está teniendo una mirada un poco de más largo aliento y, repito, se está reconociendo a la mayoría del tejido productivo nacional con esta diferenciación. La Federación Nacional de Detallistas se quejaban en una rueda de prensa de que los impuestos al alcohol, a la industria del ron, afectarán también la venta al detalle, al igual que los impuestos del ITV. Se ha estudiado desde Promipyme realmente cuál sería el efecto en estos negocios detallistas, estamos hablando de colmados, microempresas. ¿Realmente es así como ellos denuncian? ¿Esto afectaría a los negocios detallistas? De verdad que si te digo que hemos hecho ese estudio te estaría mintiendo. No entramos a industrias específicas. Hay que ver lo que pasa. Lo que es esperable es que después de que haya una reforma pues haya una cierta ralentización en la actividad comercial y después se equilibra, se alcanza otro equilibrio. Pero de verdad no sabría contestarte algo de un sector específico. Una pregunta que es de tu sector. El RCT. El régimen simplificado de tributación. ¿Por qué lo bajan a 5 millones por amor a Cristo? Para que todo el mundo tenga ahora que volver otra vez la gente. O sea, bajar a 5 millones es hacer que todo el mundo se complique más la vida. No, mira que pasa, es todo lo contrario. Lo que va a pasar ahora es que la autoridad tributaria de oficio le va a poder decir al contribuyente, usted está dentro del sistema simplificado de tributación. Que es mucho más fácil, de verdad, porque te asume una renta presunta que creo que es de 30% y te... Es mucho más sencillo, claro. Pero al reducirlo... Te ordena, sobre todo a los profesionales liberales, lo digo porque yo soy uno de ellos... Al reducirlo saca a mucha gente y hace que mucha gente engañe, que mucha gente se baje salarios y empiece a coger más de las empresas. Señores, ¿eso pasa? No, 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 porque aquí estamos diciendo que esto va fundamentalmente a las personas físicas. Y el diseño original era para profesionales liberales, pero lo que han entrado a este régimen simplificado de tributación es mínimo. Yo sé que mucha gente... Pero por desconocimiento. Por desconocimiento. Mucha gente cuando vea que entrando en este sistema le va a permitir planificarse mejor y va a ser un contribuyente más responsable y va a simplificar, porque esto simplifica... ¿Pero por qué bajarlo a 5? Bueno, yo creo... ¿Y no dejarlo como estaba? Yo creo que bajarlo a 5. De alguna manera lo... 5 millones. O sea, si usted gana 5 millones en un año... Claro. ...en total, estamos hablando de pequeños y medianos empresarios. 45, 40 mil pesos. Exacto. Si no hay tanto dinero... No, a ver, de alguna manera también eso lo que le va a permitir a la autoridad tributaria es tener información cruzada de los contribuyentes. Volvemos a lo mismo. La información cruzada para evitar la evasión. No, 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 porque eso, eso... Cuando te digo que esta administración llegó de último a la fiesta y tiene que pagar la cuenta completa, es precisamente que ha habido una suerte de contrarreforma que lo que ha hecho es debilitar la capacidad recaudatoria del sistema tributario. Entonces, aquí hay que resolver dos cosas al tiempo. Primero, aumentar la recaudación. Y segundo, ver cómo se incorporan elementos progresivos a nuestro sistema tributario. Y ya se nos acabó el tiempo. ¿Por qué no se consensuó esto? Estabas escuchando hablar anteriormente a los otros invitados y has escuchado a todo el mundo y viste hoy las vistas. ¿Por qué no se consensuó? ¿Por qué no se consensuó? Aunque se hubieran quedado cosas para discutir y hubieran protestas, pero no esto que hemos visto. Todos los sectores se han levantado. Y esto lo va a hacer mucho más difícil. Porque el presidente escucha. Sí, yo creo que hay espacio. ¿Por qué no se consensuó antes? Bueno, porque de alguna manera, yo te voy a hacer una contrapregunta. Anteriormente se consensuó. No estamos hablando de ayer. No me compares. Lo que quiero decir es que... Ustedes mismos se quieren separar, distanciar de eso. Pero lo que quiero decir es que consensuar temas tributarios no es algo que de alguna manera pueda ser simpático para nadie. Porque decirle a la gente, le vamos a cobrar más impuestos, no es simpático. Y yo digo, es cierto, uno puede hablar de qué tema. Porque aquí, repito, el problema no es el fondo. Todos estamos de acuerdo de que hay que mejorar y aumentar la recaudación. ¿Es por dónde? El problema es la forma. Cuando decimos, es Juan y no Pedro, lo que ha generado esto. Pero se está escuchando, el Congreso está jugando su papel. El presidente hoy está escuchando a los sectores. Y sí le puedo decir algo. Hay muchas cosas que se van a ajustar. Nada está escrito en piedra. Pero quiero hacer una advertencia. Ojalá, ojalá que se afine la reforma, pero que no se desnaturalice. Porque eso ha pasado en otras ocasiones. En el 2012, el paquete tributario era entre 1.8 y 2% del PIB. Y terminó recaudándose tan solo 0.7% del PIB. Ojalá, y ahora es 1.5 con esto que ustedes han propuesto, que el gobierno ha propuesto. Y ojalá que no quede en 0. nada porque estamos hablando de lo mismo. Es más de lo mismo. Sería más de lo mismo. Pero yo sé que van a escuchar. Yo sé que tienen que escuchar y tienen que buscar la forma de hacerlo más hacia lo progresivo que hacia lo regresivo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Cuando regresemos, después de la pausa, tenemos un invitado especial. Él es venezolano. A través de las redes sociales se ha hecho viral. Con sus posts llenos de filosofía, sensibilidad y sabiduría. Es Lalo Yajá. Y seguro que ustedes lo van a reconocer cuando lo vean frente a nosotros. No se mueva. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!